¡Suscríbete al canal! Sin saber que esto será el inicio de algo terrible no solo para él sino para su familia, está de más decir que habrán spoilers de la historia. Dicho eso, ahora sí hay para algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero recordemos lo que pasó al final de esta película para luego ver qué pasó en el desenlace y además hablar de momentos importantes de la historia. Como recordarán en los minutos finales Ken es totalmente poseído por el traje de payaso, siendo que en su lugar ahora está el demonio el cual quiere seguir consumiendo carne humana para calmar su hambre. La esposa de este señor en un intento por frenarlo lo amarra con cadenas del cuello para que no ataque su hijo. En eso la mamá intenta hacer que su esposo regrese a la normalidad pero su hijo le dice que esa cosa ya no es su papá. Por lo cual la señora agarra un martillo y le corta la cabeza ya que era la única forma de detener al demonio. Cuando esto pasa la señora se da cuenta que poco a poco el traje de payaso se va desmoronando, dejando al aire libre el cuerpo de Ken, el cual estaba en buen estado solo que el traje lo hacía parecer en mal estado. La policía llega y se lleva el cuerpo, pasan las horas y vemos que ahora el traje de payaso quedó como evidencia de todo lo que pasó en la casa, siendo de esta manera que se termina la película titulada El payaso del mal. Cabe mencionar que no tenemos una escena post créditos, con esto mencionado y recordado ahora si pasemos a ver que pasa al final de esta cinta y además hablar de momentos importantes de la historia. Primero hablemos directamente del traje de payaso, según como le explica la película este traje pertenece a un demonio, el cual en la antigüedad se alimentaba de carne humana concretamente de los inocentes, siendo que todos le tenían bastante miedo y que por eso no se acercaban a una cueva que se encontraba en lo más profundo. Pero con el pasar del tiempo, poco a poco ese miedo se fue perdiendo y el demonio empezó a cambiar, siendo que ahora tiene un aspecto más amable para llamar la atención de los inocentes y así poder comérselos. Quizás el demonio dejó de existir pero su maldición quedó presente en un traje que él mismo tenía, y cualquiera que se ponga dicho disfraz sufrirá una transformación hasta convertirse en el mismo demonio, y así seguir alimentándose de carne humana. La única forma de parar esta maldición es brindarle 5 cuerpos a esta entidad para que pueda descansar tranquila, y la segunda es cortarle la cabeza directamente para que no haga más crímenes. En esta película, Ken terminó falleciendo ya que su esposa le tuvo que separar la cabeza del cuerpo, evidentemente no había otra salida ya que la señora no podía sacrificar a otras personas. Ella quedó libre pero recordemos que está embarazada, no sabemos si este hijo que viene en camino tendrá la maldición del traje de payaso o quizás quedó libre. Además adicional a esto, el traje sigue presente, solo que ahora está en la propiedad de la policía, y seguramente alguien más se lo va a poner para intentar divertir a la gente, sin saber que este será su peor pesadilla. Como dato adicional, esta película se estrenó en el año 2014, siendo que ahora está cobrando más fuerza gracias a las redes sociales. En lo personal sí me gustó bastante esta película titulada El Payaso del Mal. Tiene buenos momentos de tensión y sin duda tiene buenas escenas explícitas, que si bien no son gráficas podemos entender todo lo que pasa. Y claro, es bastante triste el destino de una persona que solo quería ver feliz a su hijo. Es por todo eso que yo le doy un 8 sobre 10. Deja en la caja de comentarios qué te pareció esta película titulada El Payaso del Mal. Estoy deseoso por dar tu respuesta. Y si quieres apoyar al canal, ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video, no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te interese en una información de películas o series de momento, también alguno que otro anime. Y si deseas, comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!